y buenos días o la que hace a ver si se ve bien esto sí o cómo va eso vale llevo tres días buscando la estrella y hoy he visto una patita por aquí arriba y ahora espera guantes ella es muy mona vamos allá este me puede pegar un bocado en cualquier momento que avatar jugando a escondite mira que cómo está es que esa es su cueva y está ahí y en cualquier momentillo me puede pegar un bocado cuidado que aquí hay una anemona mucho cuidado yo a mí misma me llamo silvestre como en el cole quita chart y que me das un resto me vas a pegar un bocado estoy intentando es que es de lo que no hay dime tú a mí qué hace el bicho aquí dentro ¿eh avatar? bueno ahora la dejaremos así y que salga cuando a ella le salga del mondongo nunca mejor dicho bueno pues voy a remodelar venga buenos días y una cosita más que han hecho mis bichos uy 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 uy